Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de The Division, yo soy su amigo Vir, estamos en The Division 2 y el día de hoy vamos a presentar el capítulo número 3, vamos a hablar con Odessa después de haber liberado el hotel a ver que nos presenta Es peor que nunca Odessa, estamos resistiendo apenas ¿Y qué quieres que haga? Ayudarnos Ya lo hago Estoy ayudando Pero no de la forma que quieres Queremos que salgas de nuevo, tu pierna no te detendría No se trata de eso Ya sé que no Pero si fallamos Lo sé Lo sé Quizá podamos prescindir de alguien Estaré afuera Ok Dice que hiciste tu parte No lo olvidaré Pues sí Y sin parte tenía que hacerlo Ok, misiones principales Desbloqueaste nuevas misiones principales Y completas misiones principales para seguir mejorando tu asentamiento Aclaro Aclaro solamente complementar estas misiones principales también desbloqueará nuevas plataformas de habilidad Con el intendente de las bases operaciones Reclutar nuevos personales A medida que se mejoran los asentamientos Estos pueden prescindir del personal Y mandarlo a las bases operaciones Después de los asentamientos para reclutar nuevos personales Personales para nuevos servicios Y nuevas operaciones Como la publicación Estos servicios No te permiten Más tu personaje Y participar en nuevas novedades Las misiones de SHD Que otorgan Tecnología de SHD Es un componente básico Dentro de ese nuevo agente de division Que se puede usar Para colocar nuevos variantes de habilidades Y ventajas Como el intendente También puedes conseguir Tener la guía de SHD Compartar misiones Acudiendo a la SHD Subir del nivel Y en la zona Con tecnología de SHD Finalizar Encontro las instrucciones De la gente Vale Dice un civil Te confío una pistola De bengala Para que los ayudes A recuperar Los puestos controlantes De las manos De las facciones enemigas Te digo Dice te da un puesto de control De enemigo Dispara la pistola De bengala Y me he hecho enemigos Para hacerte con él Además de reducir La presencia enemiga Los puestos de control Calturados Te dan acceso A equipos Y recursos valiosos La línea de GPS Te dará Un estilo Perfecto Vas a activar O desactivar La línea de GPS Perfecto Vale Vamonos Podrime rápidamente aquí Viajar Para evitar Meterme en tanto problema Y me voy directamente A la base Digo al punto Que está De que lado Vale Avancemos A donde tenemos que ir Que es nuestro punto Si Vamos hacia Vamos De hacia hacia Vamonos Como siempre Es bueno Están activando El pulso Por cualquier cosa Están tirando Estos locos No me interesa Y aquí Si me interesa Porque aquí Se van a meter En mi camino Eso le dolió Vale De por si Tengo mala punta Fuera Fuera Vamonos Esta es mi misión Principal Así que vamos A seguirla El perro El perro Necesito Un cartucho Me desplazo Mierda 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 Vale 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 A la cabeza Unos Avancemos 31 Demasiadas Llenas Ok Tenemos Acá Adentro Vale 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 Veo Veo Que tienes Mucho Entre manos Suerte Tecnología Es la Ocho Detectada Ya siguieron No Estoy Igual Paso Aquí Donde Están Los Agentes Estación De Matchmaking Estación Del Centro De Estar Timiento Y Donde Esta Es Otro Vale Pues Ya Esta Vamonos Epifanía Finales Supongo Que hay Que hay Que matar Eso Vale Supongo Que Ha De Ser Aquel Tot También Ä Dành Do espera que diablo ay papá ahora a ti se te ocurre salir de ahí tu crees mierda mierda muerte vale maldición sal bueno es muy listo va bien bien eso ha salido muy bien el problema es que aquí me van a caer me imaginé era obvio y 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